Estamos haciendo un esfuerzo doble y triple a la vez para brindarle la infraestructura y también la parte educativa acorde a lo que exige el mundo moderno y en ese sentido necesitamos entregar buenos servicios. Este año ya entra la red dorsal ancha en servicio en nuestra región, que significa que hay internet de harta velocidad totalmente gratuito para el sector de educación y lo que significa que nosotros tenemos que entregarle pizarras interactivas, laptop a nuestros estudiantes, a los docentes, una capacitación adecuada y ese camino no es tan rápido. Lamentable, este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto algunas trabas. La ley del presupuesto 2016 estipula un artículo 12 específico que dice las modificaciones presupuestales ahora tienen que tener visto bueno el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual es totalmente absurdo, porque estamos hablando de nuestro presupuesto. Nosotros sabemos lo que tenemos que generar con nuestro presupuesto y qué brechas tenemos que vencer. Y en este caso todos los gobiernos regionales nos hemos reunido las semanas anteriores en Lima. Vamos a hacer que este artículo 12 sea derogado en el Congreso de la República para darle la facultad a las regiones nuevamente, que ellos velen por su presupuesto y que le den injerencia a las áreas que en este momento son deficientes. ¿Eso ha significado que desde Lima, o en este caso desde Lima, reiteramos, se ha podido de alguna manera impedir que se ejecuten estas instituciones educativas? Así es, se han recentralizado nuevamente las decisiones presupuestales en Lima. No puede saber economía y finanzas de todas las regiones. Miren, nosotros teníamos 198 proyectos abiertos el año anterior. Este año tenemos solamente 54 habilitados. Significa que más de 100 en este momento van a ser postergadas y paralizadas y eso es un problema social, no solo para la población, en especial el sector educación en este momento necesita de buena infraestructura, servicio adecuado para todos nuestros hijos. Lamentablemente esta postergación hace que las decisiones no sean rápidas. A hoy que es marzo ya deberíamos haber empezado muchas obras de infraestructura que hemos emprendido en la región, así que estamos nuevamente retomando la decisión de que ese aspecto de descentralización vuelva a nuestras regiones. No entendemos a este gobierno que ya se va dejando algunas trabas en el camino. Vamos a estar mañana en reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar las modificaciones presupuestales y al día viernes o lunes tendremos buenas noticias de que nuestros proyectos van a pasar y tienen que ser habilitados y en caso en especial los del sector educación. Además, mañana nos reunimos con una noticia buena. Más de 20 empresas privadas interesadas en ejecutar obras por impuesto en nuestra región. mañana van a recibir nuestro roadshow de proyectos. Vamos a exponer allá todos los proyectos de envergadura estratégicos y nuevos que vamos a presentar a la cartera nacional. Significa que muchos problemas de la ciudad y de la región tienen que ser resueltos con esta vía importante porque además tenemos una posibilidad de endeudamiento de 1.350 millones de soles que significa que sobre los 1.300 de PIA que tenemos podemos crecer más allá de los 2.000 millones en inversión este año 2016. No podemos decirle a nuestros hijos, mira yo pude hacer esto, no pude hacer esto, no pude hacer... A nuestros hijos hay que darles la mejor posibilidad de darle una nueva visión. En algunos casos tenemos infraestructura nueva donde nuestros docentes y alumnos van a poder impartir sus clases, sus conocimientos adecuadamente. En algunos casos hay infraestructuras que no se han atendido, ni siquiera tienen un proyecto avanzado. Esos siguen siendo responsabilidad del gobierno regional. Pero eso no significa que nuestros maestros no cumplan sus objetivos porque ellos a pesar de las circunstancias están trabajando.